A ver, a ver, a ver, antes de comenzar con este video si es que eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% suscribirte y dejarme un like para que sigamos trayendo este tipo de contenido Y como pueden ver en el titulo de este video les voy a enseñar a como obtener el nuevo pase elite o el pase elite, pero antes de esto hay un tipo allá arriba que vamos a ir por ti chiquita, vamos a ir por ti espero y no, espero y no arrepentirme de ir por este vato ¿Soy yo o este vato es bot o es muy manco? Creo que no era bot ni era manco, bueno, manco si era, pero bot creo que no era, creo, ¿verdad? ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Kevin? Ya, mi MP40, nadie me quita el MP40, ¿eh? Nadie me la quita Uf, creo que es de, en lo personal es la arma que más me gusta a mí, así que Bueno, el primero si era bot, el primero si era bot o eso creo Vamos a agarrar las máscaras estas por si las vainas, vamos a irnos por allá ¿Saben qué nos hace falta? Nos hace falta balas para el MP40, balas SMG Porque no tenemos, así que vamos a ir en busca de ellas A ver, a ver, a ver, a ver, hay un vato Acá Este vato está bien manco Este vato y luego me sale otro, ¿verdad? ¿Me sale el otro? No, 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 no puede porque, ¿eh? ¿Por qué? Iba a decir que no tenía balas, pero Uno que es chido, uno que es chido, se puede cargar al quien sea Así que, GG bro, GG bros, GG bros, ¿por qué? No, GG bros, no sé cómo se diga porque, pues eran dos Explorar ante todo A ver, uf, mira, por cuatro, perfecto, perfecto, Kevin A ver, ya quedan solo doce No está nada mal Si has llegado hasta esta parte Suscríbete y déjame un like Para que... Pero bueno, nos mataron No tengo ni idea de cómo No sé si se hizo el bug No sé si tenía hacks No sé si era el siguiente Donato No sé qué habrá pasado Pero bueno, ya morimos Así que vamos a hablar un poco sobre Lo que nos va a regalar Free Fire En la vida nos había regalado esto Free Fire No sé si Free Fire ya esté muriendo No sé qué esté pasando con Free Pero nos está regalando cosas Nos está regalando nuevas cosas Así que vamos a canjear esto Y dirás, ¿para qué? Pues no sé, pero vamos a canjearlo Y como están viendo en el título Nos van a dar tarjetas para obtener el pase elite Y dirás, ¿cómo? Bueno, si nos vamos a canjear Dice, detalles Usa tus tokens en el sitio del evento Y podrás obtener tarjetas del pase elite Una tarjeta Y dirás, ¿cómo? A partir de mañana Con que entres una vez a Free Fire Pueden ver que... Pueden ver ahí Que es a partir del 11 de junio Del 11 de junio Al 19 de junio Si en alguno de estos días Entras a Free Fire Nos van a dar lo que es una tarjeta Y ahora, si en estos días Matamos aunque sea a dos personas Nos darán otra tarjeta En total, con estos pasos muy sencillos Que es entrar a Free Fire Y matar a dos personas No importa si es clásico O clasificatoria No importa cualquier modo de juego Que sea Con matar a dos personas Obtendremos estas tarjetas del pase elite A ver, segunda partida del día Espero y esta partida Nos vaya mucho mejor que la anterior Tan siquiera que hagamos unas 5 kills Será como la meta de esta... De esta partida Pero bueno, ahora sí Vamos a agarrar esto Por lo mientras no escucho a nadie ¿Saben qué es lo malo? Que tengo dos armas a larga distancia Entonces, como que no es tan agradable A tener esto, ¿saben? Es como si me salen aquí al ladito Pues ya vale Porque, pues, ¿qué le puedo hacer con una M4-1? Lo puedo... Lo puedo dejar ciego con esta bomba Pero... De todos modos vamos a intentarlo Miren, perfecto Eh... ¿Era mochila? No era mochila What the fuck, man Por si las dudas Me voy a cambiar esta por esta Porque ya tenemos una Entre comillas A larga distancia Pero nunca viene mal Una... Una... Una con mira por cuatro Kevin ya no sabe hablar Y miren Ay, Kevin Kevin ya no sabe hablar Dios santo, la santa pelona Vámonos para acá Espero que tan siquiera haya algo que esté chido para mí Tan siquiera que En Navidad no metieron nada Pero pues tan siquiera Uh... Eh... ¿Cuál me cambio? ¿Cuál me cambio? ¿Cuál me cambio? Uno que es pro Agarraría Y cambiaría la otra Pero uno que es manco Dejaría esta Así que vámonos para allá Aquí había visto Que habían caído dos vantos Dirás, ¿dónde están? Pues ni yo sé Tenemos una glue Eh... Empecemos bien, la verdad No es que hayamos empezado tan... Tan bien Un 10 de 10 Uh... 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 Se me la sé Que me voy a cambiar esta arma ¿Por qué? Porque... Uff... Es que esta tiene mucho, mucho mejor alcance Bueno En si las dos tienen el mismo alcance Pero este tiene, mira Así que vamos a ir por acá Y es que yo quiero hacerlo a vatos ¿Dónde están los vatos estos? Para darle sus... Sus lecciones del día Que hoy no se las han dado Hoy yo se las voy a dar Hoy Yo les voy a dar Sus lecciones de vida Y era lo Y era lo Hay un vato acá enfrente Pero... Ahí viene, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y era lo ¿Dónde está? Dios me da miedo Me da miedo, me da miedo Me da miedo, me da miedo Me da miedo Típico Me da miedo, me da miedo Me da miedo Me da miedo ¿Dónde estás, ratita? Ratita bella Ratita que quiere ¿Te imaginas que le dé? Te doleó, chiquita Disfrútalo Estarás en un mundo mejor Yo lo sé Tú lo sabes Nosotros lo sabemos Ellos lo saben Y todos lo sabemos Creo que ya lo dije Pero pues ya lo saben Así que estuvo Excelente Por eso prefiere La CG15 Vamos a ganar este Yo creo que no sé ganar este Y este Nos hace falta un cargador Un mejor cargador Perfecto Botiquín Nos hacía falta De hecho acá hay otro Así que esto me agrada Pero lo que no me agrada Es que no hay más vatos Por acá Era el único vato que estaba viendo Que estaba disparando Pero ya no veo a nadie más Se me hace que voy a ir a buscarlos Porque siento que hay otro por acá Siento que hay otro por acá cerca Pero no quiere salir No quiere salir este vato Acá hay una P90 Me gusta más la P90 Me gusta más la P90 Es que iba a decir Aunque si encontrábamos una Una MP40 Estaría mejor Que cuando te vas a dormir Y te traen tu cena a la cama Mejor que eso ¿Saben? Entonces vámonos a Pues crees que no veo a nadie más ¿Saben? No es como que diga Ah pues Aquí ahorita me tumbo a unos 5 Alguien tiene silenciador Alguien tiene silenciador Alguien tiene silenciador Pero lo Estos vatos ¿Dónde están? Alguien tiene silenciador Me estaba disparando Pero lo que no sé No, no, no La CG15 WTF la dejé La dejé yo así como de ¿Qué pecs? ¿Dónde dejé mi armita? ¿Dónde dejé la hermosura de arma Que luego me da? No La hermosura de arma Que me da headshots ¿Dónde la dejé? ¿Acá? ¿Dónde está la CG15 Kevin? Acá, acá, acá Perfecto, perfecto Pero es que hay un vato Ahí está, ya está ¿Lo vieron? ¿Vieron a la ratita corriendo? ¡Gíralo! No, es que ya ni para ver Ya ni para saber Dónde está A ver, si morimos Moriremos Con estilo No como cualquier vato Que se deja morir Si morimos Morimos con estilo Y dirás, ¿por qué? Ahorita lo vas a ver Ahorita lo vas a ver Kevin Ahora, primero ¿Dónde está este vato? ¿Dónde se fue? Se me hace Bueno, ante todo Morimos con estilo Así que no me bailes No me bailes, perro Pero bueno Morimos con estilo Como les dije Así que hasta acá Dejaremos este video Espero que les haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!